Hola amigos del canal, ahora vamos a ver una carta recibida desde Daimiel, Ciudad Real de un miembro de la página de Cromorrepe, JDC, que me manda algunos cromos que hemos cambiado abrimos la carta bueno, aquí me dice las que me manda, la 104 Alejandro Valde, 30 Pedri y la 42 David Hancock vamos a verlo vienen bastante bien protegidos y aquí lo tenemos cartas UEFA de la Euro 2024 de Alemania Pedri, una carta Masterclass seguimos con Hancock, otra carta Masterclass y una carta estrella Valde bueno, pues esto es lo que me manda, JDC, desde Daimiel, Ciudad Real muchas gracias por el cambio, gracias a todos por mis vídeos y hasta el próximo no Gracias.